Un 40% de la población mundial sufre de problemas de déficit de yodo. Esto las hace proclives a tener una enfermedad relacionada con el funcionamiento inadecuado de la glándula tiroides que necesita del yodo para poder producir las hormonas respectivas. Esta enfermedad se conoce como hipotiroidismo. Esto es Pasión por la Nutrición. Les saluda Hernán Escalante, especialista en nutrición y obesidad. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de la sintomatología. Los problemas tiroideos van desde un cansancio en la persona, disminución de la memoria, se enlentecen todos los procesos metabólicos, entonces también hay estreñimiento, también hay bradicardia que son pulsaciones cardíacas lentas. Si el rango es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, en los pacientes hipotiroideos habrán pulsaciones que pueden ir en 50, antes de 60 de todas maneras. Luego también ocurre, como producto del metabolismo enlentecido, sobrepeso y obesidad. Y también el conocido bocio, también hay un desorden en el régimen cataminial, en el periodo, que se hace irregular y en algunos casos se presenta una dismenorrea, que es un descenso con mucho dolor, más de lo cotidiano, más de lo normal. Esta enfermedad se da con mayor preponderancia en el sexo femenino. Es bien importante, a partir de los 60 años empieza a incrementar la cantidad de casos. Y en algunos casos, digamos, la causa más común del hipotiroidismo, que viene a ser un bajo, inadecuado o nulo funcionamiento de la glándula tiroides, que está detrás de la manzana no es de Adán. La función de la tiroides es captar el oxígeno y a través de ella poder regular gran parte del metabolismo, la utilización de todos los nutrientes en nuestro organismo. Cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, en todo momento nuestro cuerpo sigue funcionando. Y la glándula tiroides cumple un rol muy importante para ello. Muchos pacientes míos a veces me dicen, en son de broma, a mí me gustaría tener hipertiroidismo, que es el lado opuesto del hipo. Mientras en el hipotiroidismo la captación de oxígeno es lenta, en el hiper es muy acelerada. Y me dicen, y pues es característica de los pacientes con hipertiroidismo, tener un peso muy por debajo de lo normal. Pero en realidad es mucho más peligroso. Ellos me dicen para poder comer de todo y no engordar. Pero en realidad el cuerpo se acelera tanto el metabolismo, que es como si la persona estuviera haciendo ejercicio constantemente todo el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a disminuir la masa ósea, se va a disminuir la masa muscular, hay riesgo de tener osteoporosis, es mucho más delicado. Gracias a Dios existen tratamientos farmacológicos y también una elaboración de un esquema de alimentación apropiado para cada caso. Hay que tener presente que cada organismo es único y todos necesitamos siempre tener una evaluación. Dentro de las causas del hipotiroidismo son múltiples. Los mayores reportes o los mayores casos corresponden a la enfermedad autoinmune, conocida también como síndrome de Hashimoto, en donde el organismo produce anticuerpos que destruyen a las células de nuestra tiroides. Y entonces la producción de la hormona, que es la T3, conocida también como trillo o tironina, y la T4 o tiroxina, que es la hormona propiamente dicha, empieza a destruir estas células y el organismo es incapaz de producirla. Para eso hay un examen bioquímico que se saca en laboratorio para ver la producción de anticuerpos antitiroideos. Ese es el nombre que tiene la prueba. Entonces, una de las causas más comunes es el síndrome de Hashimoto. Otra de las causas es el tratamiento también para hipertiroidismo, que muchas veces se utiliza yodo radiactivo y terminan por irse al otro extremo, solucionando el hipertiroidismo, pero llevando al organismo a desarrollar un hipotiroidismo después de la terapia por el tratamiento. Otra de las causas son los fármacos y las medicinas. Algunas medicinas, como por ejemplo el litio, que se emplea en pacientes para tratar cuadros depresivos, o con algunas alteraciones también de conducta, el litio disminuye también la producción de la tiroxina u hormona tiroidea. Entonces es un fármaco bociógeno que favorece al origen o la formación del bocio, que es típico y característico del hipotiroidismo. La hormona, al producirse en poca cantidad, inmediatamente el cerebro da la orden para que pueda la glándula crecer más de lo normal y poder suplir ante la deficiencia. Y es por eso que crece y tiene una forma de mariposa, acá a la altura del cuello, bastante visible. Entonces, esa es otra de las causas. Otra de las causas es cirugía. Cuando hay, por ejemplo, un cáncer en cabeza o en cuello, se emplea, si se encuentran nódulos en la tiroides, se hace una cirugía y al no tener ya la glándula tiroides, el paciente tiene que recibir el tratamiento hormonal de por vida. Otra de las causas también conocidas es cuando hay un tratamiento con radioterapia por cáncer de cabeza y cuello. Se puede terminar afectando también la glándula tiroides. Cuando hacen despistajes también de cáncer de mama, siempre tienen que pedir usar el protector del cuello porque la radiación puede dañar a nuestra glándula tiroides. Entonces, son diferentes causas las que pueden originarse, ¿no? Y que pueden originar el problema de hipotiroidismo. Otra de las causas es el déficit de yodo. Cuando en la alimentación existe poco contenido de yodo, que es el mineral que el cuerpo necesita para poder producir las hormonas tiroideas. En este caso, el yodo se encuentra en un alto porcentaje en las algas, en los mariscos, y por eso los gobiernos a nivel mundial optaron por yodar la sal. Cuando uno utiliza sal yodada, se previene de este déficit por hipotiroidismo, que origina hipotiroidismo, mejor dicho. Y una sexta causa podría denominarse a los trastornos originados en la glándula hipófisis o pituitaria, que es la que produce una sustancia llamada TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que es la que manda, la que estimula para la producción adecuada de las hormonas tiroideas. Es por esto que cuando el paciente ya recibe un tratamiento por vía oral, con levotirocina, que es el fármaco más común a emplear, la producción de caza disminuye para compensar, y la TSH suele pegarse a rangos de prácticamente cero, o muy inferiores al normal. Bueno, vamos a hablar a continuación acerca de algunos alimentos que no se deben de consumir, o que en todo caso, en algunos de ellos, hay que consumirlos con mucha moderación. Es importante, pueden tomar café, pero no mezclar el café con el eutirox, con la levotirocina, mejor dicho. Toma su levotirocina, esperar unos 20 a 30 minutos y recién pueden tomar el café, no inmediatamente porque estarían disminuyendo la disponibilidad de la hormona y no va a hacer efecto. Es como si no estuvieran tomando la medicina. Otros fármacos que pueden interferir con la absorción de la levotirocina son los antiácidos, el hierro, suplementos de hierro y de calcio. Otro alimento que hay que evitar es la soya. La soya tiene bioflavonas. Dentro de esas isoflavonas están los goitrógenos, que son componentes bociógenos, que favorecen al hipotiroidismo y que disminuyen, favorecen a que se pierda por la deposición la T4, que es la hormona tiroxina. Entonces, no es saludable consumir alimentos que contengan goitrógenos. Entre ellos está la soya y también el maní. Hay que recalcar que están en la cutícula, en la cascarita. Si comen maní, con mucha moderación y apelarlos, sin comer la cascarita. Otro de los alimentos es el gluten. Entonces, es importante evitar el gluten por los procesos inflamatorios y los procesos alérgenos que este genera. Por otro lado, pueden consumir quinoa, maíz y arroz, pero siempre integral, que es mucho más saludable y tiene más bajo índice glicémico. Eso hace que no se acumule tanto como grasa y que sea fácil de gastar. Otro de los alimentos que están contraindicados son la col, la coliflor y el brócoli, que también contienen componentes bociógenos, al igual que el rabanito, a pesar que el rabanito tiene una cantidad importante de yodo. Entonces, está en discusión si se puede o no consumir rabanito. Pueden comerlo, pero con moderación, que no sea todos los días. Otro componente importante es el hígado, que contiene ácido alfa-lipoico, el cual también reduce la cantidad de hormona tiroidea en el organismo. Entonces, es bien importante si se come hígado cada 15 días. Por otro lado, contiene alta cantidad de retinol, que es la forma soluble en grasa de la vitamina A. La vitamina A contiene aproximadamente en 100 gramos 8.000 microgramos y nosotros necesitamos 1.000 al día. Entonces, contiene como 8 veces más. Al ser soluble en grasa, se acumula en el hígado, en la corteza suprarrenal, puede producir toxicidad. Entonces, el hígado de res, por su gran aporte en hierro y zinc, es bueno, pero hay que comerlo cada 15 días. No necesitamos comerlo más. Entonces, por favor, tomen en cuenta estos alimentos que he seleccionado para ustedes para que, si al momento que hacen su régimen nutricional, notan que no están bajando de peso, puede deberse a estas causas, queridos amigos. Entonces, empleen no café, se los resumo, no café junto con la levotirocina, no antiácidos ni suplementos de hierro y calcio junto con, esperen media hora, por favor. Primero, la levotirocina en ayunas, esperen media hora y ya pueden tomar su cafecito. El maní y la soya contraindicados, el gluten contraindicado, la col, coliflor, también contraindicado, el brócoli y el hígado. Son los alimentos bociógenos y algunos de ellos pueden favorecer a la expulsión de la tirosina, de la T4, por la deposición, haciendo que nuestros niveles de hormona empiecen a disminuir. Es importante, queridos amigos, seguir los tratamientos médicos, cuidar la alimentación y hacer actividad física para que nos mantengamos saludables y, en todo momento, funcionando nuestro cuerpo al 100%. Espero haya sido de utilidad este breve video acerca de los alimentos que pueden producir problemas de hipotiroidismo. Hasta pronto. Dios los bendiga.